Muchas gracias por seguir esta obra con nosotros, continuamos con más de nuestra emisión en CB24 Noticias y nos hemos trasladado del punto del estudio original para dar paso a una entrevista por demás de un tema si se quiere desconocido por muchos pero interesante para otros tantos incluyéndonos y es que vamos a hablar acerca de terrorismo, de financiamiento económico de este tipo de células o de las digamos las células que compaginan con el terrorismo y sobre todo de la lucha antiterrorista por eso nos acompaña en nuestros estudios, a mi mano izquierda está en este caso la abogada Nixana Darshan ya la ven con nosotros, es oriunda de Israel y bueno ella se ha dedicado en gran parte a la lucha contra el terrorismo además tiene en su background profesional una importante presencia digamos y también ganancias en cuanto a los temas de casos para con, bueno casos legales hablo ¿no? para con lo que es el terrorismo y a su lado izquierdo de la abogada se encuentra el señor Joseph Gabriel quien es de la organización Nibrit que es, bueno, Béné Brit ¿no? Béné Brit Gracias Ok, bueno abogada quisiera preguntarle en primera instancia 1.500 millones de dólares se han podido recuperar o por lo menos se han podido evitar que vayan a los temas de terrorismo ¿Cómo se lucha contra el terrorismo desde el punto de vista financiero? 1.500 millones de dólares se han podido recuperar porque de los juicios y los juicios de terrorismo financiero ¿Cómo se han conseguido recuperar ese tipo de dinero? Bueno, so far we recovered, we got judgement por 2 billones de dólares pero se han recuperado 200 millones de dólares some of the organization just settled the case out of court and some of them we go and put a lien on third party's assets we get their bank accounts, we get their buildings, we get their assets in United States and elsewhere around the world Realmente se han podido, se han hecho juicios por más de 2.500 millones de dólares y se han recuperado casi 2.000 millones de dólares Mucho de ello se ha hecho fuera de la corte en arreglos extrajudiciales y o a través de terceras personas que han intermediado para que ello suceda Ahora, cuando se habla de, digamos, de terrorismo o de acciones ilícitas y de financiamiento del terrorismo ¿Cómo tocar eso que es tan sensible para no colocar en riesgo la vida, por ejemplo, personal y la vida también de personas allegadas, de seres queridos? Porque estas células suelen ser muy poderosas Cuando hablabas del terrorismo y todo lo que está involucrado en esto, ¿cómo manejas, cuando es el terrorismo, no estar involucrado en un modo personal y no poner en peligro las vidas de la gente? Meaning, ¿how do I stop the organization to take over? Yeah, how do you manage to get involved into these cases and not, or assuring people that they are not going to be in danger in a personal matter? Right, so you see the terror organizations in the Middle East are too many They are everywhere, they are surrounding the state of Israel and their target is every person in the state of Israel Primeramente, hay muchas organizaciones terroristas que están alrededor de Israel y no están dentro de Israel y ellas no actúan directamente, sino que ellos lo hacen a través de las demandas en otros países Therefore, the chances that the terror organization will go specifically after these victims or this one who sues them, or the lawyer who represents them, are pretty slim They have much higher targets to go after, like the prime minister, like the defense minister like any other high rank official in the state of Israel, the chief of staff Therefore, it's pretty safe, I would say, to represent terror victims or to cases against terror organizations Es muy difícil y bastante complejo de que ellos puedan ir detrás de una persona o personas específicas Realmente, los terroristas tienen objetivos mucho más altos o mucho más importantes a los que apuntar como por ejemplo un primer ministro o a un político de más alto rango Así que se puede decir que es bastante seguro el hecho de plantear estos actos judiciales de las víctimas de terror Estamos conversando con Nixana Darshan Leitner, que es abogada oriunda de Israel y estamos contando también con la participación del señor Joseph Gabriel para que traduzca precisamente lo que la abogada quiere decirnos a nuestra audiencia en Centroamérica Latina Bueno, hay un tema bien importante en este momento y tiene que ver con ISIS o el Estado Islámico en español porque le está haciendo bastante daño a Estados Unidos desde el punto de vista físico a países como Siria y como Irak y con el riesgo inclusive de expandirse por gran parte del Medio Oriente En ese sentido, ¿cómo se lucha desde el punto de vista legal con este tipo de células que se han autoproclamado como un Estado y que sea efectiva la lucha? There is the issue of ISIS in the Middle East, which is endangering first of all the United States and directly countries like Iraq and Syria So, how do you manage legally to fight against the menace of ISIS? Well, ISIS is a terror organization that runs an alternative government in Syria and Iraq they have ministries, they have military, they have army, they have soldiers, they have budgets they run on a hundreds of millions of dollars budget The way to fight ISIS is the way to fight any other terror organization is to go after their funding because... Yeah, ISIS es una organización que tiene un gobierno alternativo en estos dos países y como tal tiene acceso y tiene pues armamento, a todo tipo de recursos con los que ellos pues funcionan y hacen todo lo que hacen en la región La manera de combatir a ISIS es básicamente la misma manera como se combaten a otras organizaciones terroristas que es yendo precisamente al origen que son sus fondos financieros y quienes los financian Entonces, la manera de ir justamente contra ISIS es yendo hacia sus fuentes y financiamiento el dinero es el oxígeno para estas organizaciones que son los que las hacen funcionar y cortándoles el suministro es precisamente como se los puede derrotar primeramente Y, en realidad, ISIS utiliza los bancos de Qatar, los bancos de Turquía, para transferir todos los fondos que recibe por vender el olio ISIS controla un montón de mercados de olio en Irak y en Siria Él vende el olio y obtiene dinero en retorno Él no obtiene el dinero en camels o en el desierto, él obtiene el sistema de bancos Si bloqueas el financiamiento por el sistema de bancos usted absolutamente puede derrotar su fuente de dinero ISIS tiene financiamiento bancario en Qatar y en los Emiratos Árabes y como tal hace transacciones como, por ejemplo, vender y comprar petróleo con lo cual consigue dinero fresco y no en transacciones, por ejemplo, como camellos o como bienes sino dinero fresco que les permite precisamente funcionar y les permite tener un financiamiento efectivo y real para todas sus operaciones Ahora, estas cuentas bancarias que se transan, estas transacciones en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, están a nombre de quién? Cómo se sabe que son de ISIS, o ISIS en inglés Cómo se sabe que son del Estado Islámico y si se saben, por qué no se hace nada para frenarlos? Estas transacciones que están heldando en Qatar y en Emiratos Árabes Unidos, ¿cómo se sabe que son de ISIS? Y cómo se puede traer estas transacciones para evitar ISIS? Bueno, esto es nuestra próxima pregunta Indeed, es muy difícil porque... I'll tell you why The banks learned that if they expose themselves with supporting terrorists, they will risk civil liability and criminal liability Because they will be sued by terror victims Because of our lawsuits against Arab banks, against European banks, against Asian banks The banks are afraid now to openly support the terror organization or to wire money to their organization The Turkish banks and the Qatar banks learned very well not to expose themselves And our next goal is to go after them Los bancos temen ser expuestos y temen estar expuestos a situaciones en las cuales se los puede acusar De que están envueltos en actos de terrorismo o en financiamiento justamente de estos actos Los bancos de Qatar, los bancos de Turquía, tienen mucho cuidado cuando... O para que no sean precisamente envueltos en este tipo de cosas Y terceras personas también se cuidan de que estos bancos no se vean inmiscuidos O sea, hay intereses en los cuales los bancos ahora, justamente con toda la persecución que hay Se vean expuestos a estas situaciones Una última inquietud, con respecto a América Latina, digamos la banca latinoamericana Principalmente caso Panamá, que es una de las más robustas en cuanto a sistemas financieros ¿Es vulnerable o pudiera ser vulnerable al Estado Islámico? Es decir, a que hayan cuentas o las hay en este momento Hay vestigios de que quizás hayan cuentas o transacciones financieras a través, por ejemplo El sistema bancario en Panamá, que puedan atenderse para evitar que esas células lleguen a este lado del mundo? En el caso latinoamericano de la banca latinoamericano ¿Hay algún traje, particularmente en Panamá Que tiene la ley que permite muchas, muchas transacciones ¿Es there any evidence, o can you trace any evidence That there are accounts from ISIS or from terrorist organizations in these banks? Right, so we know that a lot of money, terror funding Go through South America into Latin America It belongs to many terror organizations Not specifically ISIS More of Hezbollah, Islamic Jihad Even Boko Haram In these areas And indeed they're using the open banking system in Panamá And elsewhere in Latin America To do transactions We will try to locate these transactions And to go after them We all know it exists, we just have to find the sources Se sabe de que desde Sudamérica Hacia toda Latinoamérica Hay transacciones Y se utiliza la banca comercial Por este tipo de organizaciones No necesariamente ISIS Pero por ejemplo Hezbollah La Jihad Islámica O Boko Haram Son organizaciones que se sabe Que utilizan el sistema bancario Pero todavía no se ha podido comprobar realmente Que se hace Y precisamente una de las labores que ellos hacen Es ir atrás Y están justamente en el trabajo de ir atrás de esas organizaciones Para averiguar y probar de que se está haciendo de esa manera ¿Qué tiene que hacer entonces un banco O qué tiene que hacer un país Para evitar ser vulnerable a la penetración O a la percolación del terrorismo Mediante situaciones financieras O mediante inclusive acciones de reclutamiento de personas Sobre todo en el lado latinoamericano Porque lo hemos visto en Francia Lo hemos visto en el Reino Unido Pero en el caso latinoamericano ¿Somos vulnerables también a formar parte, digamos De Estado Islámico Y a que nuestras entidades se vean Vulneradas por ese tema? ¿Qué tiene que hacer los países latinoamericanos O necesitan hacer Para no ser vulnerables A estas acciones de los bancos Y incluso recrutar a personas Y usar el sistema bancario Para esos propósitos Como en Francia Como en Europa Y evitar la penetración de ISIS Y todas estas organizaciones Bueno, first of all To create a commando Or a task force To fight the terror financing To bring the governments In Latin America To realize That money is the oxygen For the terrorism And one of the things That you have to vigilantly fight Is the infrastructure For the terror organization Is to go after the funding So they have to collaborate With all the different security forces And intelligence forces In all the countries I can see Latin America as a whole Because the borders are pretty open And you can wire money And you can use the banking system The same way They use it in America The same way They use it in Europe Bueno, es necesario crear Lo que llaman task forces O sea, grupos especializados Que se encarguen de combatir todo esto Para precisamente evitar De que estas actividades sean realizadas En Latinoamérica Donde pues las fronteras Parecieran ser más abiertas Y que pueden ser más vulnerable A todas estas actividades Hay que crear la conciencia De que hay que llegar al fondo del asunto A la raíz del asunto Que es justamente el financiamiento Tratar de llegar a la raíz del problema Que es donde está el manejo del dinero Que es lo que les da el oxígeno Para su funcionamiento En educación Para enseñar al público En estos países Que esta organización No es una lucha de libertad Es alguien que quiere Tomar en nuestra vida La vida de los civiles Y tiene que ser cumplida En todos los medios posibles Incluso la forma financiera Y sobre todo educación Educar a la gente Y enseñar a la gente De que quien hace terrorismo No es una persona Que lucha por la libertad Sino que es Para sometimiento de la gente Y es muy importante Que la gente tome conciencia Sobre estas cosas Para que también Colaboren a que esto se radique Muchas gracias a ambos Por haber venido A la abogada Thank you very much Thank you very much Thank you very much Thank you very much Y también gracias a usted Señor Gabriel Por acompañarnos Bueno, conversamos En nuestros estudios Sobre terrorismo Sobre financiamiento terrorista Y sobre cómo luchar Y cómo hacer a Latinoamérica Y a Centroamérica Concretamente menos vulnerable A entidades bancarias Transacciones ilícitas Y obviamente Al reclutamiento de personas Nos acompañaba En nuestros estudios La abogada Nixana Darshan Oriunda de Israel Quien se encuentra Haciendo una visita Gracias nuevamente Por estar aquí Ha sido un placer Y también igualmente Al señor Joseph Gabriel Quien gentilmente Nos acompañó Para traducirnos Precisamente Las intervenciones De la abogada Él es de la organización Vinay Brit Y también nos acompañó A esta hora Y hasta este momento La abogada